Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, a vuestro canal de confianza de fotografía donde pues cada semana traemos algún tutorial haciendo sesiones hablando sobre fotografía y vídeo y en el vídeo de hoy como al vídeo anterior le disteis muchísimo amor, habéis comentado muchísimo, habéis dejado bastantes likes así que toca hacer el vídeo de con qué app edito las fotos con el teléfono móvil y cómo la edito Antes de empezar con el vídeo, vamos por partes porque tengo cosas que deciros, es que os invito a suscribiros a este canal a dejar un like y a comentar lo que vosotros queráis, así que para si queréis formar parte de esta familia y esta comunidad de fotografía tan guay pues ya sabéis, también podéis seguir por mi Instagram que siempre estoy encantado de recibir vuestros mensajes siempre os contesto si tenéis alguna duda de fotografía que compraros o alguna cosilla siempre os contesto por ahí tarde más o menos siempre os contesto y eso me encanta hablar con vosotros así que ya sabéis, seguirme por el Instagram Otra cosa importante, como me gustan mucho los videojuegos y juego bastante, pues digo, ya que juego ¿Y si lo grabo y lo subo? Pues me he abierto un canal que lo dejaré en la descripción donde subo jugando a juegos, he subido dos vídeos de World of Warcraft que la verdad que estoy jugando bastante ahora mismo y nada, pues si queréis echarle un vistazo y os mola, pues ya sabéis paséis por la descripción, dejáis una suscripción, unos cuantos likes y nada solo llevo dos vídeos, pero bueno, la verdad que me gusta, lo voy a hacer más libre voy a subir cuando quiera, cuando me apetezca y ya está Ahora sí, vamos con el vídeo El vídeo de hoy voy a enseñar con qué app edito y cómo edito las fotos con el móvil Primero de todo os diré la app y luego veremos, pondré aquí la captura de pantalla del móvil mientras edito la foto y voy explicando un poquito cómo lo voy haciendo Yo edito con Adobe Lightroom Mobile, que es una aplicación súper sencilla porque es súper parecida a la del ordenador es decir, más o menos se toca las mismas cosas que el ordenador así que se me hace muy sencillo, hay otras aplicaciones como por ejemplo VSCO que la probé y está bastante bien, es de las que más me ha gustado la verdad que me gustó bastante, es bastante también sencillita y tiene filtros también bastante chulos pero bueno, yo utilizo Adobe Lightroom porque estoy acostumbrado a trabajar con Lightroom y la verdad que se trabaja muy fácil, se exporta muy fácil y también puedes crear tus presets, es decir, tus filtros y aplicarlos en otras fotografías así que yo os voy a enseñar cómo editar con Adobe Lightroom Mobile y nada, vamos al lío ¿Vale? Ya tenemos abierta la aplicación de Adobe Mobile es todo muy sencillo, si queremos editar alguna foto vamos al iconito este azul de abajo le clicamos y aquí tendríamos toda la galería yo ya las tengo exportadas, así que vamos a coger alguna foto que no tenga editada aquí las tenemos en todas, aquí tengo yo mis fotos de Gran Canaria así un poquito bastante sexys vamos a coger esta foto que me gusta mucho y la vamos a restaurar y la vamos a editar de nuevo yo siempre empiezo por la luz aquí en la luz tenemos la exposición, el contraste, iluminaciones, sombras, blancos y negros es todo muy parecido al Lightroom del ordenador entonces aquí pues podemos ir para adelante, para atrás igual el mismo funcionamiento que en el ordenador voy a bajar un poquito la exposición voy a subir un poquito el contraste ya veréis que hago un retoque muy sencillito y muy rápido no me mato demasiado al editar las fotos con el teléfono móvil y son... la verdad que es muy sencillito bajaremos un poquito las iluminaciones porque había una luz un poquito dura y así pues recuperamos información de altas luces iluminaciones digamos que serían altas luces en el ordenador vamos a levantar un pelín las sombras y los blancos los vamos a dejar igual subiremos un poquito los negros para dar el efecto así un poquito de lavado a la fotografía luego aquí tenemos las curvas esto es lo mismo que también en el ordenador las curvas podemos coger por rojo, verde, azul y RGB que es todo entonces voy a levantar un pelín las sombras voy a bajar un poquito las altas luces y aquí le voy a dar un poquito aquí y aquí un poquito los medios vale vale, ya va tomando un poquito de forma la fotografía en el icono de al lado de la luz tenemos aquí los mezcladores de colores para hacer blanco y negro y aquí lo que serían las temperaturas el matiz, la intensidad y la saturación de temperatura me voy a ir un poquito a lo cálido porque es así un poquito otoñal la foto y vamos a darle un poquito de calidez ya veis que ya va tomando forma el matiz lo vamos a dejar igual y voy a subir un pelín la intensidad para darle un poquito más de fuerza a los colores y la saturación no la vamos a tocar ahora vamos aquí a efectos donde tenemos para darle más textura claridad, borrar neblina y viñeteo le vamos a dar un poquito más de claridad para realzar un poquito las texturas vamos a darle un poquito más las texturas que realmente creo que es parecido el efecto de estos dos voy a subir un poquito más la claridad no mucho para no marcar demasiado que no quede demasiado dura la fotografía y borrar neblina y viñeta no lo voy a tocar porque la verdad que no me interesa ninguno de los dos aquí al lado tenemos lo que sería el menú de detalle podemos dar un poquito de enfoque o no esto en fotos oscuras puede dar ruido pero aquí como es una foto bastante clara podemos enfocar un poquito darle un toque de enfoque para que se vea mejor la fotografía no mucho y ya está de aquí no tocaríamos nada más aquí tenemos la óptica por si queremos quitar la aberración cromática o algo pero como el objetivo es el del móvil tampoco es que deforme ni nada así que lo voy a dejar tal cual aquí tenemos lo que serían los filtros ¿vale? tenemos los filtros establecidos hechos por nosotros y tenemos los filtros que están hechos ya del programa pues tenemos todos y si nosotros queremos crear uno porque por ejemplo esta foto me gusta como ha quedado ya estaría ya habéis visto que es muy sencillito en tres minutitos la tenemos editada de una manera muy sencilla y si queremos guardar este filtro porque tenemos unas fotografías iguales o para un futuro utilizarla en diversas ocasiones y a partir de ahí pues tener una base de edición hecha lo que podemos hacer es le damos aquí a los puntitos y le damos a crear ajuste preestablecido aquí le podemos poner el nombre que queramos perfil de color joder que bien escribo otoño aquí podemos seleccionar todo lo que queremos todo lo que queremos copiar perfil de color herramientas luz, color, efectos, etc yo le he dado a todo y le damos aquí al tick y ya tenemos creado nuestro preset de Adobe Lightroom que podemos utilizar cuando queramos y no hay mucho más esta sería la foto final y la verdad que queda bastante resultona para ser con el teléfono móvil la verdad que no queda nada mal la voy a guardar y la voy a poner en grande para que veáis como queda así también veis como se exporta una foto una vez estamos aquí que ya no queremos editar nada más vamos a los puntitos de arriba y vamos a guardar en dispositivo guardaremos en mayor calidad posible y le daremos a ok y se guardará en una carpeta que será de Adobe Lightroom en el teléfono móvil os mostraré por aquí la foto como ha quedado y la verdad que queda bastante resultona vale y la verdad que queda bastante resultona para ser con el teléfono móvil habéis visto que es un retoque muy muy sencillo y lo hago todo simplemente con esta aplicación de Adobe Lightroom con esto la edito la exporto y la puedo subir si queréis editar para lo utilizo para editar stories y cositas así que no son muy que no necesitan de mucha edición y la verdad que está muy bien os podéis pasar el rato que queráis editando ya os digo yo simplemente hago una edición muy simple y se consigue un resultado bastante vistoso es muy sencilla de utilizar y más si estáis acostumbrados a utilizar Adobe Lightroom en ordenador es lo mismo pero lo mismo solo que se hace diferente el tocarlo al hacer táctil y tal pero la verdad que es muy práctica y es muy sencilla de utilizar así que nada no tengo nada más que explicar ya lo he dicho es Adobe Lightroom y otra aplicación que os puede gustar y os puede ser útil para editar fotografía es VSCO que está muy bien la probé y la verdad que mola bastante y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido útil comentadme si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros para formar parte de esta comunidad de fotografía suscribiros también a mi canal de juegos que iré subiendo cosillas y seguramente igual hago hasta directos así que podéis hablar conmigo en directo y creo que no os he olvidado nada más ya os digo espero que os haya gustado que os haya sido útil y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno y si te ha gustado el vídeo por aquí te dejo el botón para que te suscribas aquí abajo te dejo otro vídeo por el canal el anterior donde hago la sesión de fotos con el teléfono móvil y ahora sí os dejo ya tranquilos pero no os vayáis del canal y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía